Indignación, doctor Fernando, ha causado una entrevista que le hicieron ayer al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en un canal de televisión italiano RT4, que además es propiedad del empresario Silvio Berlusconi. Una entrevista que sorprende porque medios occidentales no le habían abierto espacio a ningún funcionario ruso para hablar sobre la invasión a Ucrania. Sin embargo, lo que más ha causado polémica es que Lavrov, doctor Fernando, comparó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con Adolfo Hitler, asegurando que él también tenía sangre judía y que los mayores antisemitas son los mismos judíos. Obviamente, el ministro de Exteriores ruso también insistió que hay una infiltración supuestamente de sectores neonazis en las instituciones ucranianas y que también Estados Unidos y Canadá habían estado entrenando subdivisiones ultraradicales y abiertamente neonazis para que hagan parte del ejército de Ucrania. Pero no presentó ninguna prueba o ningún documento para sustentar estas declaraciones. Obviamente, la respuesta de Israel no se hizo esperar. El ministro de Relaciones Exteriores del Estado hebreo, Yair Lapid, expresó que la declaración del ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, es un tanto imperdonable, indignante y también un terrible error histórico. Y recalcó que los judíos no se suicidaron en el holocausto y que el nivel más bajo de racismo contra los judíos es acusar a los mismos judíos de antisemitismo. Y tal como lo anunció el secretario general de la ONU, doctor Fernando Antonio Guterres, este fin de semana también comenzó la evacuación de los civiles que se encuentran atrapados en la fábrica de acero de Azoftal en Mariupol. Unas 100 personas ya han salido. Medios de comunicación internacionales también confirmaron que la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja organizaron junto a funcionarios ucranianos y rusos un convoy que va dirigido a la ciudad de Zaporilla, que es una ciudad controlada por Kiev. Se estima que todavía quedan unas 100.000 personas y según confirmaron las autoridades ucranianas, tienen previsto hoy seguir evacuando a más civiles de la ciudad. Mientras tanto, continúa la ofensiva rusa en la región del Donbass, al este de Ucrania, pero después de más de dos meses de guerra, doctor Fernando, compañeros, Rusia no ha podido doblegar la resistencia ucraniana y sigue sin lograr sus objetivos. Y les cuento también que aquí en España hay preocupación, pues el Ejecutivo informó esta mañana, ahora local a Madrid, una rueda de prensa conjunta de la portavoz del gabinete, Isabel Rodríguez, y el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, que según dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional de España, los teléfonos celulares del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y de su ministra de Defensa, Margarita Robles, doctor Fernando, fueron chuzados, como decimos en Colombia, por el programa Pegasus, que recuerden es un software espía de fabricación israelí, y que en teoría solo se vende a gobiernos y agencias oficiales. Los actos de espionaje se produjeron en mayo y junio del año pasado, ya se sabe, digamos, el peso o la cantidad de información que fue extraída de ambos equipos celulares, pero no se sabe a ciencia cierta qué fue o cuál fue esa información robada. Pues habrá que esperar que sigan con las investigaciones para saber entonces quiénes y qué información robaron del oso de teléfonos del presidente del gobierno español y de su ministra de Defensa. Bueno, habría que recordarle al señor Putin, ahora próximo a una sala de cirugía, ¿no? Va a ser operado de cáncer de abdomen. El señor Putin, que no sabe tal vez que Hitler fue el invasor. Hitler no fue el invadido. Los invasores son los que se pueden parecer a los nazis, no las víctimas de una invasión tan horrenda como la que se está cumpliendo en Ucrania. ¡Gracias!